Con el permiso de la mesa directiva, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales de este poder legislativo, trabajadoras y trabajadores del Honorable Congreso del Estado, público en general y medios de comunicación que hoy nos acompañan. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos reunimos para abordar un tema de vital importancia. La reciente propuesta de reforma al artículo 39 y 121 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. Esta reforma marcará un hito en nuestra sociedad al reconocer y proteger los derechos de los animales quienes comparten nuestro mundo y merecen ser tratados con dignidad. El artículo 39 de esta ley, en su versión de propuesta de reforma, establece una serie de actos de crueldad y maltrato animal que no deben ser tolerados. Desde la privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, hasta la falta de cuidados médicos, higiene y alojamiento adecuado. Todos estos actos son considerados inaceptables y están penados por la ley. Esto significa que aquellos que cometen tales acciones serán responsables ante la justicia, lo que refleja nuestro compromiso con la protección de los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Uno de los aspectos más cruciales de esta reforma es el reconocimiento de que los animales no son propiedad de los seres humanos, sino seres sintientes con necesidades y derechos propios. Esta propuesta de reforma resalta que los animales no deben ser confinados en áreas donde no puedan moverse, lo que es esencial para su bienestar y salud mental. También prohíbe mantener a los animales atados durante épocas de lluvias y olas de calor, así como dejarlos solos en condiciones desfavorables. El aislamiento de animales y el abandono en espacios inapropiados como los techos o jaulas, son actos de crueldad que ahora están claramente sancionados por la ley. Esto es un avance significativo en la protección de los animales, ya que reconoce que no sólo debemos cuidar de sus necesidades físicas, sino también de su bienestar emocional. Las multas previstas son significativas a partir del resultado de la lectura de dictamen con proyecto de decreto el día de hoy para su aprobación, compañeros legisladores, quedando de 1 a 5 años y de 50 a 100 días multa, provocándoles la muerte de 4 a 6 años y de 200 a 400 días de multa y se perseguirá por oficio. Y cuando sea cometido el delito por un servidor público, cuyas funciones sean tales como la protección, conservación o cuidado de los animales, la pena de prisión se incrementará en un tercio del máximo establecido y la inhabilitación para desempeñar otro empleo o cargo o comisión pública. Reforma de iniciativa propuesta por una servidora para aumentar las penas y multas por maltrato y crueldad animal y que fue recién aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia que preside el compañero diputado Hugo Alday. Lo que demuestra la seriedad con la que toma el maltrato animal en Quintana Roo. La ley también permite a las autoridades competentes que los municipios en específico apliquen sanciones adicionales a percibimiento, amonestaciones por escrito, multas y arrestos por 36 horas y que garantizará que aquellos que cometen actos de crueldad enfrenten consecuencias adecuadas. La propuesta de reforma a la ley de protección y bienestar animal es una declaración clara de nuestros valores como sociedad. Refleja nuestro compromiso con la protección de los seres vivos que comparten nuestro planeta y envía un mensaje claro de que la crueldad hacia los animales no será tolerada. Además, establece un precedente importante para otras regiones y países, mostrando que es posible garantizar el bienestar de los animales a través de la legislación efectiva. En conclusión, esta reforma es un paso significativo hacia un futuro en el que los animales sean tratados con dignidad y respeto. Proteger a los seres más vulnerables en nuestra sociedad no sólo es un acto de bondad, sino también un indicativo de madurez y de ética de una sociedad. Espero que continuemos avanzando en esta dirección y que otros estados tomen como ejemplo la ley de protección y bienestar animal de Quintana Roo. Gracias. Buenas tardes.